Ellos son ganga Que mi conuco se acaba Ya tal a tiempo me encuentre Que mi conuco se acaba Carabela, sin tiempo cangre Que digan bobos que cuentan Carabela, sin tiempo cangre Que digan bobos que cuentan Mata que palo guisante Ellos son ganga Ellos son ganga Invita a mi carabela Que yo también quiere bailar Ya tal a tiempo me encuentre Que mi conuco se acaba Ya tal a tiempo me encuentre Que mi conuco se acaba Carabela, sin tiempo cangre Que digan bobos que cuentan Carabela, sin tiempo cangre Que digan bobos que cuentan Mata que palo guisante Muchacho, pa' que me llaman Yo mismo son siete rayos, carabela Y escucha cuentos managüero que Es con permiso de mi oriza que Es siete rayos que me falta a mí Muchacho, pa' que me llaman criollo, carabela Muchacho, pa' que me molestan Lo mismo son marupinas Yenchelecuma Eh, mi diaya Yenchelecuma Yo traigo mis caracoles Yenchelecuma Vamos a jugar chequecheche Yenchelecuma Ile, 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 ile Yenchelecuma Buena criollo, carajo Yenchelecuma Ago, papa, ago, ago Yenchelecuma Ago, papa, ago Yenchelecuma Ile, 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 ago Yenchelecuma Ago, pa' que me lleve Yenchelecuma Gracias.